De chiquilín En un azul de frío Que luego fue después Viviendo igual al mío Como una escuela De todas las cosas Ya de muchacho Me distente de asombro El cigarrillo La fe en mis sueños Y una esperanza De amor ¿Cómo olvidarte En esta queja Que fue en ti De Buenos Aires Si sos lo único En la vida Que se pareció A mi vieja En tu mezcla Milagrosa De sabiendos Y sus niñas Y yo aprendí Filosofía A dos tibas Y la poesía Cruel De no pensar Más en mí Me diste en oro Un puñado De amigos Que son los mismos Que alientan mis horas José de la Quimera Marcial que aún creí y espera Y el flaco Abel Que se nos fue Pero aún me guía Junto a tus mesas Que nunca me preguntan Lloré una tarde El primer desengaño Nací a las penas Bebí mis años Y me entregué Sin luchar Cómo olvidarte En esta queja Cafetín De Buenos Aires Si sos Lo único en la vida Que se pareció A mi vieja En tu mezcla Milagrosa De sabiendos Con los tibas Suicida Que yo aprendí Filosofía De a dos tibas Y la poesía Cruel De no pensar Más en mí Con los tibas De no pensar En tu mezcla De no pensar En tu mezcla Gracias.